Ah, perdón, loco que otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra vez ser yo Le canto que te lo das de campeón, cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato Y una loba como yo no está pa' novato, una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú, a ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Eso es pa' que te mortifique, me astique, trague, trague, me astique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me sintico Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te soltifique Te dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de senda Te creíste, te mediste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tiene nombre de persona buena Cada mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Cada mente no es igualita que tú A tipo como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú No demóralo, yo haya un paso Por acá no vuelvan a casa Cero record, bebé, yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te hasta raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un ring Cambiaste un Rolex por un caso Baja, acelera, orales despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Puedes por donde me ven Aquí me siento un rehén, todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Cada mente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como ella no está pa' ti Pa' como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Uh, uh, uh ¡Suscríbete al canal!